Un total de 15 personas resultaron heridas en un espectacular accidente de tránsito en Bella Italia. Son por lo menos 15 personas. Esto cuando un ómnibus de Cutsa chocó contra un camión municipal de la Intendencia de Montevideo y terminó metido dentro de una casa. Fue en la esquina de Cicerón y Carlomagno. Por la primera vía circulaba el ómnibus de Cutsa, que llevaba pasaje casi completo, incluyendo personas paradas. Por la otra lo hacía un camión de la Intendencia, utilizado para el traslado de animales muertos, especialmente caballos. Vimos el camión que viene como pedrada de allí arriba, y nosotros íbamos para abajo, para Sarabia. No le dio tiempo a frenar tampoco a la muchacha, nada. ¿Venía pasaje completo, incluso la gente parada? Sí, 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 venía mucha gente, venía mucha gente. Y muchos golpeados. ¿El chofer del ómnibus es un compañero de ustedes con experiencia de años? Sí, 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 sí. Hace años que maneja, sí, sí. ¿Cómo está él? Bueno, es una señora. Es una señora. La llevaron porque tiene fracturada una costilla, creo. ¿Y usted? Yo tengo cortes y tengo la pierna golpeada, pero es golpe nada. Yo fui camionero toda una vida, y en una transversal así, no se cruza, señor, como cruzó. ¿Cómo venía este señor embajada? Una calle donde vienen ómnibus y van ómnibus y ahí anda gente. El camión de la intendencia volcó. El ómnibus subió a la vereda y se metió dentro de una casa. Terminó en el dormitorio. Estaba lavando el piso en mi cuarto para poderme acostar a hacer la siesta, y cuando siento el estruendo, veo que se me viene todo encima y apenas me dio tiempo de salir. ¿Te diste cuenta que era lo que estaba pasando? Sentí el primer choque, el impacto ese de que fue en la esquina, y ya después cuando sentí que todo el ruido se me venía encima, y ya cuando salí de la primera puerta del dormitorio, ya las paredes se venían encima. Tras el trabajo de policía técnica, un guinche municipal puso de pie el camión. El ómnibus aún permanece dentro de la casa, ya que hay que apuntalarla para evitar su derrumbe total.